Bienvenidos como cada día viernes a las 22.30 acá en Radio Hoy Esto es el programa que vale Too Late, el especial del aniversario Cumplemos el año, no sé cómo logramos llegado el año Señoras y señores, aquí Obviamente presentamos a los habituales porque al invitado la vamos a presentar en un momento Siempre como corresponde, primero a mi lado Don Diego Paredes Buena compadre A Don Edison Oli Por supuesto, a Jorjito Oli Y al DJ, DJ Panda in the house Aguante dos perillas Obviamente que el hombre, creo que está listo porque aquí hacemos el cambio musical Porque ahora tenemos al hombre que da el detalle correcto Por fin, ¿cachai que vi el capítulo anterior en nuestro canal de YouTube? Ahora estamos en Spotify Estamos en Spotify también Y puta que lo haces mal Nada que decir, solo eso ¿Pero qué hizo mal? ¿Hablar de quién? No, todo, todo ¿Pero de quién habló? Todo, mira, empezó a sonar la música de Agapapirusa Y cuando terminó de sonar la canción de Retro Comic Poster O eso Todo eso ¿Cachai? Pero bueno, ya pasando a otro tema Este programa no sería posible decir a nuestros amigos de Caperuza Puta que son bacanes Aparte son un amorcito Mira esa bolera con guata La guata no viene incluida a propósito A veces sí Sí, igual depende A veces no se ve más que eso El money money Tampoco viene el sujeto del gorro Pero tienen unos gorros Y ahora tienen pañuelos Tienen pañuelos Tienen faltas suquis truquis para las chiquillas Puta que hace frío Tienen calzas Tienen chaquetas Tienen calzas Tienen calzas Las buenas poleras Las buenas poleras con parito ¿Y dónde pillamos a Caperuza, amigo amigo? A Caperuza los podemos encontrar en Instagram y en Facebook Como Caperuza Store O Caperuza.store Ya perdí la costumbre Pero Escriben Caperuza Escriben Caperuza y llegan al tiro igual Y su página web Que ahora sí está Sí, ahora sí está Viva, por fin Su gloriosa página web Su página web sería Caperuza.store Muy bien O sea, todo un erotito Espérate Repítamela, por favor Repítame la página, por favor Voy a volver a decirlo solo porque ese buen me interrumpió Caperuza.store Muy bien Y como siempre tenemos el segundo auspiciador Los místicos Sí, ahora sí tenemos dos Sí, por fin Los místicos Porque nos auspicia, obviamente, retrocomic Qué buen tema, man Sí, pues mira Aquí va a ser la magia de DJ Panda Cualquiera Volando de los cielos Mira Cacha ¿Cuál es mi cámara? Es esta, ¿cierto? Cualquiera Ahí, mira Suscríbanse a nuestro canal Ahí pueden ver Y de Rodolfo Giuliani Y sigan a RetrocomicPoster en su Instagram Instagram y Facebook como RetrocomicPoster Y Facebook Ahí pueden ver uno de los posters Miren qué bonito Ojo que a partir de mañana partimos la rifa de los 10 posters Sí, sí, sí Tenemos este, tenemos unos joyitas Así que a 500 pesos Al de Star Wars Uy, uy, uy Uy, uy, uy Así que ya saben ya Y ojo que pronto tenemos una sorpresa con un nuevo Oh, yo quiero Yo quiero hacer una especie de promo En cuanto a la rifa de RetrocomicPoster Que no lo he hablado por nadie porque igual no me interesa Voy a proponerles algo Nosotros vamos a compartir este capítulo en Facebook Ya está arriba No, no, pero me refiero a cuando se suba a YouTube y todas esas cosas Y el primero que lo comparta y nos mande un pantallazo por interno Se gana una participación gratis en la rifa Él sería el número ¿Cuántos números vamos a dar? Por cada poster es una rifa distinta No, sí, obviamente, obviamente Pero esto cuenta para la primera Sí, él elige el poster que quiera Esto cuenta para la primera Por ejemplo, si tenemos 40 números disponibles, por ejemplo Él sería un 41, ¿cachai? Un colado Muy bien, muy bien Un colado Ahora sí cambiamos la música Así que estamos todos listos A ver si encontró la playlist Para que nunca más suceda Nunca más Obviamente aquí lo publicamos Porque hay que presentar a nuestro invitado Usted lo debe haber visto en algún evento de NGEM Pero para nosotros es un amigo de años Un borrachito más Uno de los socios fundadores Claro Uno de los miembros originales del programa que vale Llegué a cerrucharle el piso No, pero es que técnicamente Él por motivos familiares tuvo que abandonarnos ¿Se entiende? Nunca ha dejado de estar con nosotros Una lesión de nueve meses Así que presentamos al buen Nachito Humilde Y buena persona ¿Cómo está, amigo mío? Buenas noches, amigos Gracias por la invitación a Jim Borelli Chao 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 Somos wrestling beat, caballero Visto que soy un weón Oye, mira, me invitan y me trata mal este imbécil No, es que No, es que Nosotros hablando en serio Gracias por haberme invitado Y bacán que Sin llorar, sí A la primera ya la cago Es que Bacán que hayan logrado el programa Porque se conversó harto Esto dura más de dos años Empezó hace como cuatro años Que con los chiquillos Con Lázaro y con Diego Teníamos la idea de hacer algo No, y la primera idea era muy mala No, sí Fueron muchas ideas asquerosas Hasta que salió esta radio Nombre genérico uno No, era Con los pies en la lona Con los pies en la lona Ese era el primer nombre El original y el original Nombre genérico y cerrado No, y el original Era técnicamente un programa Casi estilo youtuber Es que claro Era un videocast Lázaro quería eso No un podcast Un videocast Un videocast Pero Necesitábamos Lucas Y era Teníamos nombres muy grandes Y todavía no compramos Las cámaras Llevábamos una nueva Y esa buena No grabamos Mira Antes de irnos con todas Y recordar tallas Hay que explicar primero La cartella De este fin de semana Porque Obviamente No solamente hablamos De pornografía y drogas También hablamos De lucha libre Y de volarse con caca Me puedo tomar una licencia Y pichi Hoy día cumplo un año Con mi novia ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡No me acabo, Julián! Y a mi hija también la hago ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Gracias! De la chelita Ese era el saludo Porque lo dejaron venir Muy bien ¡Aaah! Ahora te voy a llamar A la casa Mi amor Mi amor Ya mandé el saludo Ahora sí tengo permiso Yo estoy esperando Que mi buen amigo Quien está que estaba En el evento clandestino Me mande Quien ganó la última lucha Porque no me la envió Así que ¿Cuál era la última lucha? De estar curado La última lucha Era Carnicero Junto con Rencor Si mal no me equivoco ¿Cuál de los dos carniceros? Oye Es decir Hoy día tú Eras los dos carniceros Sí Carnicero GLL Y carnicero No Era Carnicex Carnicex Ah Es hermoso Con Rencor Los peores de Chile Contra ¿Es una banda? No Si ahí vamos a explicar Que ese nombre He utilizado hace mucho rato Contra Contra Fir Y contra el Marligo de Chile El cine Qué rico se va Vamos con la cartelera Obviamente Aparte Acá en Chile hay muy pocos eventos este fin de semana Así que los vamos a detallar más en lo que es el extranjero Porque ahora mismo yo creo que De haber terminado hace muy poquito Lo que es el Torneo Gladiadores en Perú La primera ¿Hay resultado? Mira Lo único que alcanzé a ver Gracias a los amigos de Perú Wrestling En Instagram Fue que Taylor Wolfe Pasó a la segunda ronda Voy a revisar Chanfle No Si Taylor Wolfe Este año Lo ha hecho perfecto Oye Oye Por mientras Tengo que darle un mensaje De mi amigo personal Lemmy Wolfe Que me avisa Que mañana 22 de junio En el Liceo Andrés Bello 17.30 horas En Puerto Montt Se viene el evento Repercusión Si Los cabros que volvieron con todo Así que se vaya Olvidando ese detalle Sí Voy Tomemos la 2.10 al toque Ojo Mira aquí ya tengo Nos deja muy lejos Ya tengo confirmado Apocalipsis perdió con Límite Así que mañana Grande Límite Vamos a ver una lucha clásica Límite Versus Taylor Wolfe Los peruanos van a ver flor de lucha Más encima Perdió el buen guanchulo Contra el parce John Stamble Oye Pero Stamble No Pero él es peruano igual No Él es colombiano Él es parce Él es parce Es parceero Y ojo que ahora mismo Está luchando Axel Versus XL Ya se imaginan Ya se imaginan Axel Perú Oye la saca de chucha acuática ahí No Axel El luchador peruano Que igual Alguien conoció a aquel chico John Era miembro Era miembro de la nueva orden hispana Sí Igual hay que aclarar Porque acá hay como 3 Axel Sí Exactamente Y hay que también dejar claro Que la lucha en pareja La triple amenaza Pareja la ganó Infes Y el Real Bad Influencer Nuestro buen amigo Billy Roca Que hablando de eso Nos avisó el otro día Que el día 13 de julio En Iquique Junto al gran Ariel Levy Nuestro buen amigo Tu compadre Impacto Van a estar en Impacto Iquique Así que Es buen evento Nosotros aprovechamos Para mandar el dato Oye Estoy buscando al Instagram También tenemos Tenemos el evento De Riot Wrestling En España ¿Quién pensaría que nosotros Ibamos a llegar a España? España por mano España Riot Wrestling Yo creo que Por diferencia horaria El evento es como Si mal no recuerdo Como 12 del día Aproximadamente De hora chilena Pero Los locos le ponen Más encima Lo entrenan Puros tipos Códutos Tipos que ahora están En la En la All Elite Wrestling Lo entrenaba Angelico El Rico Toma Así que No es cualquier cosa Obviamente También tenemos Eventos Hay que confirmar Lo de Acción Sin Límites Necesito que revises eso Por favor En el Instagram De Acción Sin Límites Que confirmó Que la próxima fecha De la próxima semana Se suspendió Por Por motivo Ajeno a ello Si mira Tengo el comunicado Oficial Fuerza Mayor Y que se cambia Para el 3 de Agosto Mira El comunicado Oficial Dice así Queremos informar Que por motivos De logística Nuestro show Ruleta Rusa Tendrá un cambio De fecha Efectuándose El día 3 de Agosto Compensaremos Este retraso Con un formato De lucha Nunca Estés visto En Acción Sin Límites Quienes ya tengan Su entrada Pueden hacer la válida Para esta fecha O bien Solicitar la devolución Del dinero Donde fue adquirida Atento a nuestras redes sociales Atentamente Producción de ASL Muy bien Harto pajero para leer Hay que detallar Todas las cosas Déjalo tranquilo Ojo También pasó Que esta semana Se confirmaron De que hay dos nuevas Agrupaciones Bueno Técnicamente una Ya se había confirmado Yo quiero que alguien Me aclare Yo voy a explicar eso En Punta Arena Tierra del Fuego Mal técnicamente Para el fondo Para el fondo abajo Estaba la agrupación Más austral que era Magañana En Lucha Libre De ahí Hubieron cosas Que por lo menos Yo no quise Meterme más allá No viene al caso No viene al caso Tampoco Y me confirmaron De que había nacido Una segunda agrupación Que era Kreen Lucha Libre Ya No se que viene Significando el nombre De Kreen Pero Y nació una tercera Que técnicamente Ya existía Pero era un estilo Más backyard O sea lo que no entiendes Que backyard Es como lucha en el patio Lucha más como Más casera Que es Villa las nieves Que el detalle Es como en lugares Más pequeños Los luchadores Que son agentes libres Por así decirlo Se van rotando Fécnicamente No interfieren En ninguna de las agrupaciones Lo cual Es bueno Para que tener Variables Es como onda tipo W por programa Es lo que me imagino Yo Mira Lo que yo tengo entendido Que Villa Villa las nieves Va a ser grabado Ya Muy la onda Lo que hace CNL Pero obviamente Un poquito más limitado Es como si estuviera Lacan todavía CNL y Lacan Claro Una cosa así Mira De por si Nosotros vamos a ir informando Porque hoy en día Han nacido muchas agrupaciones Está lo que es San Antonio Wrestling Esto es la comuna De San Antonio Es quinta región Lo que es Valdivia ¿Y quién organiza eso? ¿Algún luchador antiguo? No, no Técnicamente Es un nuevo Eso a usted no le interesa No, pero tengo que saber Porque la gente también Quiere saber Acércate al micrófono Creo que están ¿Cómo se llama esto? El Chico Pato Está yendo ahí A ordenar ¿Veis que eso importa? Porque el Chico Pato Tiene seguidores También está lo que Chico A mí me gusta el Chico Valdivia Lucha Allianz Valdivia Lucha Allianz Y ellos son más nuevos También Uno de los chicos Que está ahí El Pollo Locura Que así se llama El chico en Instagram Pollo Locura Pollo Locura Él viene a entrenar acá Vamos a buscar a Pollo Locura Llegan a tiempo entrenando No es que ellos Hagan eventos todavía Tienen una especie Se están preparando Tienen una especie De partner Con Puerto Montt Lucha Libre Así que seguramente Los vamos a ir viendo También lo que Nació hace bien poquito Que es Hit Lucha Libre En Temuco Que ahora Se viene el segundo evento Así que Pero ellos eran Los que entrenaban Los que fue a entrenar Límite o no? Exactamente Exactamente Hubo toda esa variación Y ahora Fue el primero Temuco Lucha Libre Última Frontera Algo así o no? Si y ahora quedó Como Hit Lucha Libre Y que también está Derridorio de Desarrollo SNL Si ahora El Centro de Desarrollo SNL Más nombres Que el programa que vale Y por último Una de las agrupaciones Que muchos se olvidan Pero técnicamente Están haciendo bastante Que es la Serena Con Culto Lucha Libre Ellos no han hecho eventos Han ido a luchar a Delta Algunos de sus luchadores Pero ellos son lo más Ellos están preparándose 100% Ellos mismos dicen Que ellos quieren Una vez que vean Que están en la mejor forma Se lanzan a la vida ¿Así se deben hacer las cosas? Si Mientras tanto Los que están más preparados Van siempre a luchar a Delta Son ellos los que Son dos o tres Que van siempre Así que No, si De que haya agrupaciones Hay agrupaciones Le podríamos hacer un especial Nombrando cada agrupación Por ciudad Pero créanme Que tendríamos que tener Una pizarra Y hacer tipo una canción De Animaniac Para los más clásicos Una cosa explicando Ciudad por ciudad Así que Yo para rato Pero mandamos saludos A todos ellos Que referencia Se mandó Muy bien Que referencia Que es hora de No, pero Cuando nombra Los países Los países Debo decir Que en otra página Lo intentamos Y eran Hasta lo que le hicimos Nosotros Eran como 60 y algo Llegaba hasta Max Entre asociaciones Que intentamos El registro nacional De agrupaciones Sí, algunas Algunas que ya Técnicamente Fueron agrupaciones Que quedaron En la idea Sí, fue un ranking Como de 3 publicaciones Pero técnicamente Algunas agrupaciones Se quedaron Técnicamente Algo así como Para entrenar Lo que pasa Por ejemplo En Talca Con Wichaspe Lucha Libre Que es manejada Por el buen amigo Mi compadre Tu compadre Nahuel Don Nahui ¿Está vivo todavía Don Nahui? ¿Qué es Nahui? Un amigo y flaco Nah, esa hueá es mentira No, en serio ¿Verdad? Ya, ahora dice que está hetero ¿Por qué? Nah, pa' qué Depende del horario Me han contado También confirmamos La vuelta de Stream Club Lucha Libre Que vuelve Eso no lo sabía ¿El 13 o el 14 de julio? Confirme Me parece que el 13 El 13 Más me crece Eh, pues Oye, qué ordinario ¿Pero por qué en Rancagua? Que se van en ruta Al día de la X Esto es en Rancagua Gran pregunta ¿Por qué se van allá? No, si sabemos que Rancagua Un estudio de cine Para molestar No es que se sientan malos Amigos de allá Pero Nos extraña obviamente Pero Bueno, igual vamos a estar apoyando Vamos a intentar Por lo menos ir uno No confirmamos nada Somos sinceros Yo no voy Aviso al toque ¿No hay? No, no hay money Money, money, no Pero bueno Ahí se va a intentar ¿Y quién va a recibir a los luchadores? No, y ojo que Alison Evans confirmó En sus redes sociales Que sí se viene una fecha En Santiago En el mes de julio En el mes de julio En el mes de julio Pero que no No confirmamos No confirmamos todavía Ni fecha exacta Solamente que el mes de julio Vamos a ver String Club Lucha Libre Lo tiró por Instagram En Rancagua Y en Santiago Así que bacán por ello Porque lo echábamos de menos Para que estamos con cosas Mañana también tenemos Lo que es el capítulo 6 De Campeonato Nacional de Lucha A las 9 de la noche ¿Cuál es la cartelera? La cartelera Ya, aquí Vaso Lo que me recuerdo Adam George Adam George Versus Mascarita Fugaz Por el ganador Del torneo nacional No, po Eso ya pasó Con mascarita Perdón Me tienes más seco Sí, ya pasó En el En el 4 No creo que Oye Lazaro Es mascarita Contra Andranaje Porque Andranaje O sea Mascarita ganó El Campeonato Nacional Y se va a enfrentar Contra el campeón Ah, muy bien Entonces Vendría siendo Andranaje Jack Versus Mascarita Fugaz Por el Campeonato Nacional De C N L Ojalá que le vaya bien Nuestro amigo Nuestro amigo personal Andy Stromer Andy Stromer Amigo que estuvo En el primer capítulo De nosotros aquí en la radio Así que ¿Quién va a luchar mañana? Eh, ya güey Diego, voy a ser Eh, estoy No voy No sé Por ahí debe estar La información Écheme una mano No Échese una mano Solo caballero El debut del Buen amigo Axel Ochoa Desde Venezuela Vala al mundo Que pelea contra Pedro Pablo Suber El chamo El chamo de oro Aquí está la cartera Confirmamos Primero Francis Rodríguez El actual campeón Metropolitano En SNL Versus Nuestro buen amigo Como se autodenomina El más delicioso De Argentina Errer Kowiski Lucha mano a mano Tienes que verlo Porque es buenísimo Yo morí de progeria No, tendría que verlo Tendría que verlo Acompañado con Erko Whisky Y Draco Enfrentándose a nuestro Buen amigo Milo Que estuvo la semana Pasada con nosotros No hace dos semanas No hace dos semanas No hace dos semanas Hace dos semanas Sí, hace dos semanas Te volví a quedar Humilde y buena persona Y por último Tal como lo dijo Ignoraje Jack Versus Más carita fugaz Por el campeonato nacional De CLL Miro Ahora lo pido Muy bien Tenemos la próxima semana Rock Fighter De CLL Eso Van a ir ¿Dónde va a ser? Eso Es cerca Comillas Comillas cerca O sea A diez minutos A diez minutos A pata Del metro Trinidad Sí En el espacio Rock and Roll Trinidad Oriente Van a luchar Los Tulachica Sí, van a ir Los Lidics Que ojo Ojo Pronto vienen a la radio Se viene El Dick Que vale No, el programa Que Dick El programa que vale Dick Así que Sí, muy bien Muy bien Casi partió También confirmamos Que por lo menos En el extranjero Nuestra campeona En Japón Akari Mi tipo de luchadora Nuestra campeona Que la tuvimos acá En una entrevista exclusiva Vía Whatsapp Temos que explicar Si estás en Japón Nos habló desde el futuro Nos habló desde el futuro Sigue luchando Y dejando el nombre Bien alto de los chilenos También tenemos A Hellspawn Que sigue en su gira En México Grande Hellspawn Junto a la Primera luchadora Femenina En llegar a Japón Stephanie Baker Y obviamente A Tirano Muchos no se acuerdan Tú puedes acordar Un poco Tirano Que estuvo en el gen LWC LWC también estuvo Puta que yo de LWC Tengo bastos recuerdos El loquito El loquito que salía bailando Así con una máscara De la tirana Terlefea Ah, ese salía en Legión O no También Él Él ahora está luchando En México Está en México Pero la ha hecho de manera Bastante viola Pero hay que también Nombrarlo como corresponde Lo que está haciendo Dalsano en Canadá Lo que está haciendo Wayne en Nueva Zelanda Lo que está haciendo Mi buen amigo Disturbio Que Ian Disturbio Que ahora mismo Está lesionado Pero en Australia La está rompiendo Tuvo su oportunidad Por el campeonato Así que Obviamente Lo que está haciendo El Bora en Timbuktu Por ejemplo Y ahora que se viene Pedro Pablo Con Pedro Pablo Y Alessandro Que se van a Estados Unidos Ah, sí, sí A Bizarro Lucha A Warrior of Wrestling Y a Bizarro Lucha Y también También supimos Que no vamos a revelar mucho Que también se nos iría El Chilean Espor Y Ibercara Pero en Europa Ojo, en Europa No Pronto le vamos Cuando él confirme Recién le vamos a dar esa información ¿Será otra gira Estados Unidos? No, no voy a decir nada ¿En Brasil? No voy a decir nada ¡BRAZIL! También tenemos A una de nuestras regalonas Amada por algunas Algunos Odeada por otros Que Roma Que se va a Brasil ¡Mira! Que se va a Brasil Junto al Yo no la odio Pero tampoco me gusta A Brazilian Wrestling Federation A Brasil ¡A Brasil! ¿Cuántos años tuve aquí? ¿El Siner? Sí No me acuerdo que es mí Estuvieron para Brasil es zumbi No, zumbi técnicamente Zumbi está peleando en México Ya ni va a Brasil Así que Sí, fue parte En una de las luchas Que me dio contra Contra Super Crazy Ricky Marvin Uno de los tantos conocidos Acá en el país ¿En Perú, cierto? No, eso fue en México Ah, en México Fue el fin de semana pasado Yo pensaba que fue en el En México En el especial de Perú En México No, 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 no Quedan cerca Puedan cerco Puedan cerco ¡Eh! No, se venía que por un año Puedan ir de Sino Así que ¡Saco de hueá! ¡Eh! ¿Puedo responder? No Yo creo Creo que nombre todos los eventos Aquí me puedo equivocar Digo, creo Voy a revisar igual Oye, ¿puede hablar hueá después? Sí, o sí Oye, para eso lo trajimos Para eso lo trajimos Es que no me van a invitar más Las hueá Las hueá son suyas caballero Usted las puede tocar siempre ¡Cuánto! 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 Utopía va a ser un evento Pero lo va a ser de forma Un poquito más reservada Utopía es piolita Es que ellos te están preparando A poquito Los mateistas revivieron Por enésima vez Y todavía no funcionan No, pero son campeones Ya lo dije Son campeones pareja Pero vale callampa hueón ¡Mire, sorpresa! ¡Qué pase, Mateo! ¡Mato! Ah, no No, eso no ¿Qué pase, Mateo? ¡Ya, cortemos la vez! No, pero aguante No, nos pueden dedicar Vamos, vamos, fusión Vamos, fusión Igual quiero aluscar Al fusión No, si fusión es tela Nada que decir Pero no debería haber sido el mateista Pero es que era fácil El loco tenía camisa Sí, pues lo suelo Pero si tenía la camisa Era más fácil Tenía que moverse la corbata Pero ojo con ese detalle Los Punta Diamante Perdieron el campeonato En gen En pareja en gen Contra el clan de los payasos Contra J.K. El Chucky Y ahora lo perdieron Contra los mateistas Bueno, técnicamente Lo perdieron con la nueva X Que era Axel y Owen Y los mateistas Cobraron la oportunidad Contra la nueva X Ajá Hay que detallar Que técnicamente Ah, eso no lo caché Bueno Sí, pues La lucha en pareja Que hubo antes Que era La nueva Digo, los mateistas Contra la combo en la guata La ganaron La combo en el estómago Diría yo Porque era Era sexinto Bueno La ganaron los mateistas Y ellos tenían la oportunidad Entonces Esperaron que Axel y Owen Ganaran los campeonatos Y ahí cobraron su oportunidad Se aprovecharon ya Del cansancio 1, 2, 3 Y listo Y la próxima semana Los Punta Diamante Tienen que pelear Contra el retorno De los bruscos En CLL Que La tienen difícil Es Buny con Factor Con Factor Muy bien Buny para los que no cachan Casi humana Hay que explicar Perdón, perdón Es que algunos no cachan Que así se llamaba antes Hay que explicar Oye, Buny ya no es Tag de Siener Ala, wey Sí, amigo Estamos a 22 de septiembre Del 2012 ¿No está el Puma Luchando todavía? Está el Puma Luchando todavía El Puma Y no Rodrígue Hay que explicar No, el Puma chileno Antes que se convierta en los Oh Pero eso no se dice O sea, si te subimos Así que Yo creo que nombramos Todos los eventos ¿Estamos ready? Estamos ready ¿Estamos ready? Mira No, música de pausa Como la hago Sí, pero antes de irnos La pausa Vamos a escuchar La primera canción Que eligió aquí Mi buen amigo Jorge, ¿ustedes se la saben? Este es su momento de gloria No, no, este es victorial No, si Aquí El Torpedo No, yo me acuerdo Que era Psychofobia Sí, el Torpedo Y la canción ¿Cómo se llamaba antes? Hay que decirle el nombre Si yo no hice la pausa No, si no te digo Oye, ya que no escuchamos Chayán No, Chayán no va Vamos a escuchar ahora Psychofobia Con laberintos Con laberintos Volvemos después de unos comerciales El programa que hable Estoy leyendo A través de Radio Y con el programa que vale A través de Radio Y www.radio.cl También en la app Que se puede encontrar en La Play Store Y Google Play Muy bien Y también en Facebook Y sabe que no solo Nos puede encontrar en Facebook Instagram Twitter Fotolog YouTube Tenemos Tinder Con la cara de horas Y por supuesto ¿Cuántos machos? Y CQ No sé cuántos más Unos 500 mínimo Por hora Y obviamente Nuestro canal de YouTube Con ese tono caucaso Mañana Mañana sí Sí que sí Mañana subimos el primer capítulo De las entrevistas Que vale en Quinta Región Bien Se me fue subir la ayer Y entrevistamos al chico Bien A todos nos gusta el chico Le tenemos mucha fe a la entrevista Al chico Qué grande el chico Oye, Lázaro Oye, y esto voy a escuchar O sea, te vamos a parar la música Ponele, PONELE PLAY PONELE PLAY Te apuesto que un weón diciendo Que me como todo Lo más seguro Un saludo a la gran audiencia Que tenemos No, mentira Para todos los que están allá En el programa Y los que nos escuchan Cumplimos dos años Como el programa Que vale Valga la redundancia Así que vamos a seguir Lo que estamos Y poniéndole con toda la mierda Así que Chau cabrón Y dejen de comerse Todas las weas Por favor Le podemos contestar Ese weón se está manoseando Sí, se está manoseando Podemos decir que Es una versión del Diego En otro lado Qué fusibilidad más grande Podemos decir que fue el Weee Fue el vinchor Que le mandó El saludo desde Ultratumba Seguramente se estaba manoseando Hay que decirlo Yo creo que Durante los dos años Bueno, tú estuviste más En el primer año Oye, qué nos ha pasado Tenemos Llegó otro audio Tenemos otro audio Otro audio Estamos en racha Buenas noches Muchachos Desde acá La quinta región Eduardo Desde Fotolibre Les envía Un afectuoso saludo Por estos dos años cumplidos Dos años de éxito Y dos años que se sumarán Muchos años más Así que amigos Un abrazo gigante Para todos los integrantes Del programa que vale Y a pasarlo Chancho, chancho, chancho Un abrazo Chancho, chancho Qué grande Fotolibre El hombre serio Uno de los Balazos por Fotolibre El señor don artífice De las entrevistas Que vale en Quinta Región Claro Ah, muy bien Oye, el doble El doble de seis Oye, pero Lo que te estaba diciendo Antes Nosotros llevamos más de dos años Sí, po Porque esto partió En el 2015 Con una idea Más hueonas que la mierda Eso fue en FNL No, en Explosión Porque no sé Si yo a vos te conocía En Explosión Cuando las hueonas Hacían allá la mierda El mundo En Santa Rosa Exactamente Nachito diciendo Oye, qué quiere el hueón Más para acá Y lo sigo diciendo Aguanta, Explosión Y con su bolera de alcohol Hueón, está arroñosa Todavía tengo la bolera de alcohol Yo se la mostré después Me acordé Me acordé Esa vez que choqué Con el carrito De esos guaypías Pero curados Nos estábamos curados Nos tomamos chelas Nos tomamos como seis Espérate, espérate Que llegó otro audio Y después Llegó otro audio Toma Dejen mis fusilidades Las hueones Y concéntrense en algo Cuenten alguna historia Simpática Por la chucha Oye Es por eso Es como Cállense hueones No, que falta respeto Más respeto Con el 23 veces campeón De la lucha De la lucha De la lucha De la lucha O 24 Mira, una de las tantas Historias que nos pasó Hay que decir Que te curaste con media chela Hay que decirlo Pasa por afuera De la botillería Y hasta raja Como decíamos antes Escucha un comercial De la escuda En la radio Y se muere No, no diga Ahí el comercial No Con ahora Mira, una de las tantas Historias Que aquí la comento Que muchos no sabían Que mi compadre Se la comentó El curar Fue que DJ Planeta Amado y odiado Por mucho Déjame reventar la billetera A DJ Planeta Sabes que lo amas Por rin Nadie más ¿Tú sabés que DJ Planeta Quiso ser parte Del programa Si te lo no caes Acá Tuvo una pata adentro Pero no le cayó El resto del pueblo Claro ¿Cuánto le robó? No, si no alcanzó El corazón al viejo Somos pobres Somos pobres El loco nos vio Y nos pasó dos números Casi le robamos a él Yo fui humilde Y le dije Somos demasiadas personas Nunca pensando Que íbamos a superar El número de personas Que ya éramos en ese entonces Así que Ya se tienen que imaginar En ese tiempo Recién venía saliendo De nuestro hermano De fanático En lucha libre Entonces ya imagínate Que salía de un lado Para llegar a otro lado Y era como No, no, no Si nosotros estamos bien Bueno, yo estoy en la gloriosa página De Indie Wrestling Chile Claro Yo también estoy en esa página Sí, como si estaba Con Pepe Imposible traerlo Y también se dio Alfonso Muy buen chato Se nota que Se toman en serio La pena Los jueves de Indie Wrestling Nos van a ni una parte Y opinan de todo Sí, opinan de todo Ya se entiende Tranquilo Tranquilo Que era muy temprano Pero bueno No hay que hacer Por el oro del pico De la corneta Dice la corneta Dijiste tú Mira, una de las tantas tallas Te acordáis La comentáis Fuera de pantalla Te acordáis Cuando nosotros Nos fuimos a ofrecer De booker De De cierta agrupación No, di Era de explosión Si fue lo más gracioso De la vida O ese día Llegué Cagado de sueño Oye, pero Es que No fue una vez Fueron muchas Te acordáis Cuando fuimos a un chon Que fue a beneficio De Víctor Ah, yo andaba esa vez Yo andaba esa vez Este uno andaba No, si andaba Si, si andaba Si nos vinimos juntos Porque conversamos Con la creencia de explosión Y nos dijo Ya chiquillos Bacán Si me han llegado Harta idea Juntémonos Tomémonos algo Yo le aviso Yo todavía estoy esperando Vale Vale, compare Yo debo asumir Que la historia Que los osos no ocurrió La hicieron como Tres años después Pero bueno No, la hicieron El año pasado No, no Pero es que Ni siquiera como Nosotros queríamos La dividieron mucho Hicieron cosas Pero las tergivenzaron Mucho Tampoco es que Íbamos a ser Los salvadores De la lucha libre Hay que dejarlo claro Puta, en ese tiempo Hay que reconocerlo Teníamos como el ego alto Y dijimos Claro, nosotros nos queríamos Ego vamos a tener Pero nosotros nos queríamos Eres bichos Pues bueno O sea, nosotros éramos La gran cosa Dieron Batman Pues bueno Era como ¿Cómo se llama el güey Que hacía la SWA? El gerente general Bueno Oye, que viejazo Te le gastaste En la SWA Lo único que me acuerdo Es que el Bondi Tenía a pelo Un saludo a Bondi Y todo eso Que rompió una mesa El solo Ah, ¿cómo se llamaba Ese güey Puta Chechirán No Chechirán Es chistoso Yo me acuerdo Yo me acuerdo El primer show Que nosotros fuimos Como medio Espérate Yo me había tomado Harta chela Y el Diego me voy a ir Y se toma una chela Y se cura Ya, pero no tenemos Estás en personaje Se pico Yo me acuerdo Que el primer show Fuera de Santiago Al que fuimos Fue a Expolucha Al Expolucha 2 Con Martín Torrealba Que también fue invitado Alias Porrid Que ama DJ Planeta Y ahí viene A quien andaba yo Andaba Planeta El Planeta Pero si En Planeta Si llevaba a los luchadores Pero que en ese tiempo Era parte fanático Si, po Y también tenía algo Que ver en Fight Planeta Planeta era el Uber De los luchadores Pero no tenía que ir técnicamente No me taca Winner Que no me pones Le van a venir a pegar Era el DJ de Fight Ya, pues eso quería decir El DJ Pero estábamos hablando De DJ completo Es por lucha El primer show Que fuimos Lo más lejano A Santiago Fue No, eh Acción Sin Límite Supremacía Supremacía de 7 Eso fue hace como un año, ¿no? Dos años Dos años Ese fue el primero Que fue con nosotros Oye, puta Que pasamos Fui ese día Ese día Nosotros llegamos A un cuarto Para las 6 de la mañana Y no dormimos No dormimos Hicieron cucharita Hasta la noche No, pusimos a ver Película en el terminal ¿Qué tipo de película? No, Duro de Matar Vimos Duro de Matar Que no es una película De Navidad No, es una película De Navidad ¿Cuántas veces te digo? Es una película de Navidad Soy de Gustavo Para hablar de Lucha Libre ¿No hay película? ¿Han visto Lucha Libre? Ese día Tomamos desayuno Con Pedro Pablo Y con Valentín Con Valentín Bravo Ese día Era Valentín Bello Valentín No, era Valentín Bravo Todavía no pasa A ser Valentín Bravo Hay que detallarlo Ya, pero Cuenta un poquito De ese desayuno Cuando le contaste Valentín Café Y se le cayó La calle Obviamente Valentín Valentín no los conocía Nosotros con un programa Equivale Entonces Yo le comenté Que yo le seguía En su canal de YouTube Tenía una especie De programa Por así decirlo Que se llamaba El Valentín Café Que era muy en la onda Lo que hacía Césaro En Rhinophonor Entonces Él se sorprendió Él se sorprendió Que alguien conociera eso Porque yo le decía Si todavía están Los capítulos de YouTube Así como el Melate Que nosotros Mucha talla Nos inspiramos en el Melate Especialmente tú Así que ¿Yo? Sí No, no era yo Era un gol que se parecía A mí con máscara Esa hueá Nunca lo hicimos Qué bueno que no lo hicimos Qué bueno Que iba a correr sangre Con esa hueá También podemos hablar Del primer piloto Que se hizo Cuando el Leuco Le sacó la chucha Eso era como Uno de los tantos pilotos De lo que fue La entrevista Que vale La idea original Es que el primero Fue Lenko Y la hizo el Diego Es que Puta Lenko Fue como nuestro piloto En todo Sí No, sin nada que decir Por algo A Lenko le debemos Lenko chúpalo Un cariño especial Porque Lenko Mil Lenko Mil Lenko No, estoy otro día Arbitrando Me ablastó la costilla No, pero es confianza Maraca Yo me acuerdo Otra de las entrevistas Pilotos Que voy a intentar Subir dentro De esta semana Así que no os olvidéis Es la primera Que grabamos En Viña del Mar La de los cabros De Nag Los cabros De Nag Mr. George Cain Y Nathaniel Nathaniel Cox No No, allá No, allá No, allá No, allá No, allá Mr. Nash Mr. George Y Mr. Cain Y ahí Si me acuerdo La subo esta semana O la próxima Para que vean Este El primer piloto Ese sin Sin arreglo Y fue con este Y fue con el Mac La otra Que me acordé Es que yo Empecé a ir a Max Para como hacer sociedad Y terminé como staff Y después nos camas De hecho Eso empezamos a hacer Para ir a todas las agrupaciones Para hacernos buena onda Haces como Buena Buena bolera Bueno de los primeros shows Que fuimos a Los de CLL A stream Ah que eran a la mierda También fuimos a FEM Oh No Porque me estáis haciendo enojar Debo decir que hasta el día de hoy El único lado Donde nos han tratado Súper bien Con respecto a A medios Yo siendo medio Medio buen Medio col Medio rico Eso Pero ahí fue El único lugar Donde nos han tratado Y nos dieron Porque había sillón Ese día nos pasaron Unas credenciales Que eran De la copia de viviente De la copia de viviente De los dos Francisco Bueno No Bueno No Pero Tengo todo Ahí en la casa Cuando llovía Torrencial Sabéis Que lo encuentro En FEM La idea no era mala Fue mal Como mal armado Mal ejecutado Mal ejecutado No Estaba Podemos decirlo Si Estaba Gustavo Oye Independiente de eso Independiente del que lo esté Para mi la idea Me pareció bien Y llamativa ¿Cachai? Porque Lo hizo antes que la W Era un visionario No empiece con eso Pero armaron mal De hecho ¿Te acuerdas que en el último show? El Caos se llama ¿Cierto? El Macabeo Sí Caos Subió con un ramo de rosa Entregárselo no sé quién Y nadie se explicó Por qué Alexandra Ese fue como El show de despedida Sí Fue el segundo show Se supone que Eran puras mujeres Ya Salió el ¿Cómo es que se llama? El patrón Sí El que estaba Era como que Igual O sea Podía haber sido presentador Así como Para seguir el juego Después salió Azagot Pero puta Azagot Se le perdona Es Azagot Pero después Más encima Sale Caos Como que No Algo está fallando aquí Y de hecho Eso es intentante Una vez En explosión Explosión femenino Explosión femenino Que salió la abuela Bundy Que Nadie sospechó Que era perfecto Bundy Y yo en un show Lo vi Yo vi que era perfecto No si sabemos Que Bundy medio Tiene como Qué horrible Fue Fue haber visto eso Oye Bundy tiene como Medio lado transformista No se lo respetamos Hasta el tour Pero es talentoso Es loco Sí Es humilde y buena persona Tenemos que comentar Tenemos que comentar Esa talla de la humilde y buena persona Uno de los miembros Que pertenecía al programa Que vale Pero no es original No es original No es canon Ya en este momento No Sí Técnicamente es canon Pero hace tiempo No sabemos de él El árbitro tatuado Que también pertenece a él Ay yo pensé que no lo iba a denombrar No ¿Y por qué no? Perdón Perdón No No quiso decir árbitro tatuado Quiso decir Víctor Víctor Contreras Ponga pititos por favor No Es un buen amigo Más allá de que sea Sea un ser especial Sea un ser especial Fuera de que se ponga hueón Con sus buenitos mexicanos No Eh Japoneses No Más con los mexicanos No Es con los japoneses hueón Pero no Pero es más con los mexicanos Puro puta Es que no No quiero hablar Porque el loco es mi amigo Sí amigo Cuenta cuando lo echaste No Huele Edison Sí huevo Cuenta Bueno voy a contar la historia Pero no Es que esa hueón Se puede contar hasta Perdón Hasta que lo echaste Porque después de lo que pasó De ahí para adelante No podía contar Oh ¿Por qué no? Puta El comercial este digo Ya Ya es que no me acuerdo Mi memoria es súper mala Pero sí me acuerdo de ese día Yo estaba recién llegando Así ya como una semana En el grupo de Whatsapp Eh Que se había creado Hace como una semana en realidad Porque antes era por Facebook Sí Sí De hecho en mi otro Facebook Ahí está Y el loco El loco hablaba de De Ay de la lucha mexicana Que los mexicanos Que la WWE Vale callan Que la lucha chilena Este es una mierda La hueá Ay va 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 Y yo Puta Usé la táctica clásica O sea Clásica mía Yo cuando alguien se pone Huevón hablando Eh De un tema en específico En Whatsapp Empiezo a mandar porno ¿Cachai? Para 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 usar la O sea Para cortarle la inspiración Hablando Y Y no era Y no era porno Era así Era así Yo mandaba porno Él mandaba alguna hueá De Ay los mexicanos Porno mexicano Porno mexicano Y Y ya el wembro Se me está acabando El porno Entonces 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 Dije Puta ¿Qué hueá hago ahora? Así que Como todos éramos Administradores En el grupo Lo saqué Yo recién llegado Lo saqué Además de todo Un saludo al Víctor Sí un saludo al Víctor Especial Todo Un ser amigo Oye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un abrazo al Víctor Al Víctor Al Víctor Al Víctor Que ahora está compartiendo Con su familia Y que lo va a hacer Sí Ojalá que lo esté pasando En estos casos Hemos tenido Hartos miembros También Los que está Actual El Jorge Llego Llego hace poco Un mes Oye que se pague el piso Ya lo pagó Ya lo pagó Y el Bora Todavía no lo paga Sí lo pagó Sí lo pagó también Viste tú Desapareciente Y tú pagas El piso ¿Sabes quién no lo ha pagado? El Matías No La Sabrina No La Sabrina tampoco No Es que hubieron personas Que El David Pero tuvieron poco tiempo Nada Nada malo que decir No Si siempre Siempre pasa Que en grupos Grandes Van a llegar Algunas personas Sí van a ver diferencias Que técnicamente Que se van a ir Y van a hacer Sus propias agrupaciones O sea Página No Técnicamente Se van en la buena Sin ningún atao Así como llegan Se van Sin ningún rama Así que Así mismo El Matías llegó Nadie cachaba lo que hacía ¿Tú lo trajiste? El loco no No Si lo trajo la Janina No trajo Contraversión Más Y la Network Por solo 150 pesos al mes Ajá Y puede renovar A los 3 años Por Me da risa Me da risa Porque nosotros empezamos Con GLL Network Solo para Recoleta A 100 pesos Y acuérdate Los primeros auspiciadores Square Garden Ah si Mira Los primeros auspiciadores Los primeros auspiciadores Porque nosotros tres El Oye la música Más cola que Diego Música de auspiciadores Cola Eh Puedes pisarte Sí Puedes pisarte En Plaza Brasil Eso es lo que está diciendo Nosotros antes Como para hacer las reuniones Del programa que vale O con los pies en la lona Que eran en ese tiempo Nos juntábamos en Plaza Brasil Y el Diego Espérate El Diego que vivía a dos cuadras El Lázaro vivía en Conchalí Yo vivía en Puebla Bueno vivía El buen decía que le daba paja Ir a Plaza Brasil Y el buen dijo ¡Que le ha caído a dos cuadras! No Si no ha quedado Le da paja ir a Legión Pueblo Ay La hueá que le quiera la casa Me acordé Me acordé De nombre que aprobaba Todas las cosas En el programa Luchito Uy Luchito No Luchito Luchito está en Buin Pues a él le costaba Todo Si mira Aquí está el mundo Luchito Un aplauso para Luchito Él vive en el 2050 Si Imagínate Mira Yo te cuento que Luchito Vive en Buin Y trabaja en Lovar Nechea Imagínate Que hueá se viene en avión Vive en un bus Oye Estaba hablando de Lucha Libre ¿Cierto? Eso Si Ah es que le entrenó Una explosión Ahí está Si Le entrenó una explosión Hasta que tuvo una Una lesión en la espalda Una lesión en la espalda Oye Edison A propósito ¿Vos cuándo vas a debutar? Jamás No Yo ya dejé eso de lado Ya murió Oye Puta El otro día vi por tu Facebook ¿Vos tuviste una lucha con la monja? Quiero que cuente eso por favor Quiero que cuente eso por favor Que hueá mala Ya pero cuenta Está tan feliz que se le está empezando a caer el pelo Esa lucha El día Ese día fue la raja Fue la raja No sé si me puedo poner polémico Director Señor director Juegue Sí me autorizo Juegue Juegue Bueno Voy a pausar mi galleta La alcancé a chupar por si acaso A la monja Bueno pasa que Yo en un momento Estuve luchando en guerreros Por paleteada de extremo Profe extremo No sé si puedo alargarme con la historia Dale Bundy Ya ya Bueno pasa que Extremo me ofreció luchar en guerreros Y yo dije Puta ya Ya voy a luchar Y me dijo Ya si vaya a luchar en una En una En una triple amenaza Y yo dije Ya puta Voy po Y como dos días antes le pregunto Oye con quien voy a luchar Y me dice No no sé Vos tenéis que buscarte los compañeros Me estoy hueleando Y ahí fue donde conocí a mi amigo Milo Aguante Milo Aguante Milo Aguante Milo Que a Milo Yo en ese momento no lo conocía Pero sabía que el loco se había ido De ese otro lugar donde estaba antes Y ahora estaba como a la deriva Entonces dije Ay este bond quiere O sea puede querer luchar Ya pues entonces Luché como tres veces en guerrero Y una vez me tocó luchar con la monja Siempre quise luchar con la monja La verdad Encontraba que Encontraba que el loco El loco podía ser el mejor preparado de ahí Eh Perdón Perdón Grave Grave error Marcamos La Oh no sé si Bueno Nos conversaron Conversamos como una semana antes Y ya pues Todo bien Pero igual yo no me fío De mi memoria De mierda Pero igual si sé improvisar ¿Cachai? Pero pasa que el loco no Entonces Mi memoria se me fue a la mierda Venía Ya sabía lo que venía Más o menos Me hizo pico La Con En los primeros tres movimientos Y el loco como que Es medio Medio que se ve en la cabeza Mi amigo Mi amigo Igual Al loco Le estima Para que no me saque la chica Eh Pero no me saque la chica Eh Y me dijo Oye mira Traje unos tubitos Para que ocupemos la lucha Y así como que Mmm Eh Unos tubitos Me dijo Si los recibí Yo le dije No Ni cagando Me dijo Ah ya Entonces Pégamelos vos Los dejé debajo del ring Y Se los pegué Le hice mierda a la cabeza Le pegué como Mil silletazos La lucha fue una mierda Salí con Un dolor de cabeza De los hijos De remil putas Y después entré Vi la cara enojada Y fue como que Mmm Creo que mejor me voy Estaba a punto de pescar Mi wea Y de irme Cuando de repente Viene un sujeto De bigote Flaco Me dice O sea y nos dice Cabros no se vistan todavía Que los vamos a entrevistar Y así como Que ya Que wea Salgo Y estaba un Un cabro así Un cabro joven Con proyección De lentes oscuros Pelo largo Barba Larga Y con una Una chiquilla Flaca Wea Plana Tatuada Y Y me entrevistaron Por wea Ah ya Y me entrevistaron Por la La chiquilla La chiquilla Esta estaba Estaba grabando Y el loco Tratándome Compadre Y toda la wea Y ya así como que veo salir a la monja Y no sabía donde meterme en ese momento O como salir de ahí Me sentía casi obligado a dar una entrevista Y de repente veo a la monja Y fue como que ya Este es mi momento Y salí arrancando Y eso Y eso Esa es mi Mi larga historia Ahora se entiende Por qué No Si di la entrevista Pero Nunca la subieron Putala wea Ahí está el por qué Y también el por qué Lo terminaron odiando Fue la única vez Que trancé No La segunda vez Que trancé dos palabras No Pero si Una vez Con esas personas Que mi compadre acaba de decir Nosotros queríamos ser sociedad Tuvimos una reunión ¿En serio? Tuvimos una reunión Afuera de Legión Donde había carteles de mujeres Que se parecían a Guanchulo ¿No te acordás? Eso fue Fue cuando luchó Bundy Y empezamos a wear como ¿Quién? ¿Cómo tú? Que había hecho un comercial hace poco Fue el año 2016 Después de siempre Mira en ese tiempo Todavía estaban los cabros De Knockout Pro Imagínate Ah Puro enfermito Gracias Ahí está el Pastor Soto ¿No? No Knockout Pro No está en discusión Knockout Pro Era de Nelson Club Porque ¿Sabes qué? El otro día leí Con razón No compró Era de Nelson Club Oye Mi compadre Adam Jones El otro día El potro de Maipú El potro de Maipú Él luchó en el WBC Donde George Viter Que fue una agrupación Y aquí estaba Solo un show Lo yetaste Ya pero Diego Déjame hablar por favor El loco estuvo En la mesa de comentarios Yo no tuve idea Que hubo mesa de comentarios En esa wea Puta Con respeto A la agrupación Donde hice mi carrera Como árbitro de un show Valía callada Para la wea ¿Qué tuvo? No Fueron dos Fueron dos Porque cuando Coqui Salió campeón Y después No es que la mitad De LWC Se devolvió a Legión Y ahí hicieron otro Que fue el Season Premier Que mi compadre Adam Jones Ganó la opción Para retador número uno Al título Y todavía no lo tiene Todavía está esperando Todavía no lo puede cobrar La wea Pero sabés que yo Fui al primer show De LWC Y le encontré la raja Es que era bueno Porque estaba la mitad De Legión Y la mitad de Legión Se devolvió Les dio miedo No pero que mitad Si se devolvió ¿Quién se devolvió? El Coqui El Jero El Francis Rodríguez El Francis Ya pero es que eran Como el hombre fuerte De cartelera Muy bueno Los superamigos Porque el Adam No era No los superamigos Se quedaron en LWC Ah ya El Adam No era muy conocido En ese tiempo El Muro tampoco Y como el fuerte Que había ahí Era Jesse Lover Jesse Lover Jesse Lover ¿Por eso no funcionó? Y eran como Locos que se habían ido De ese LL Que mal fuerte Un loco que rebotó Ay no me acuerdo Como se llama Pero era de CLL Y fue campeón de CLL Y después se fue a explosión Y después tuvo en Extreme Oliver parece Ah el Oliver ¿Cuándo eran los Jaras? Sí de CLL pareja Cuando era de los Jaritas Sí fue campeón Mucho tiempo ¿Cuántos Jaras hay? Lucho Jara Como 10 Es como la leyenda intergaláctica Es como la dinastía De los Rocks No los voy a nombrar Por respeto a los Rocks ¿Quiénes son los Rocks? ¡Ah! No, no deje volar Pero solo hay un Rock de calidad Obviamente Casey Rock ¡No! Casey Rock ¡No, por favor! Saluda a Don Jarito Si es que ve esto Lo dudo A Don Jarito ¿Harold es el singer de Extremo, no? No Tengo que avisar Nos gustaría tener a Harold Rock acá Porque sabemos que Harold Rock Sabe qué decir Sí, pero antes de tener a Don Jarito Tenemos que tener a un pisciador de chela Si no, no va a funcionar ¿Y sabe dónde pueden enviar ese correo? Al correo El programa que es al CL ArrobaGmail.com ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Pajita! ¡Bajero! ¡Bajero! ¡Bajilla! ¡El pajilla! ¡El pajilla! ¿Cómo era el nombre? Corbatita, pajadurada Manolenta, caravilla Chupamos coco ¡Enviva! En nuestros momentos de ocio Diego Chupal ¡No! Ya me acordé Una talla casi Hashtag Diego Chupal ¡Yo me acuerdo! Espérate Una vez fuimos a CLL Me estoy conteniendo, weón Oye, soy el invitado ¿Puedo dejar la cagada? Una vez fuimos a CLL Con este weón Allá Don Oscar Y los cabros tenían como una aplicación Donde tú podías elegir al rival De un luchador Y nosotros empezamos a tirar puros nombres Que en ese tiempo No eran bienvenidos en CLL, weón Tiramos bajo cero Beto Vélez Y el anunciador El anunciador le dio bajo cero Porque el weón como que no se dio cuenta Como que llegó y le dio Y dijo ¡Tito Noguera! ¡Tito Noguera! ¡Tito Noguera! ¡El árbitro Ternurita, weón! ¡El árbitro Ternurita! ¡Tiego Chupalos! ¡Yo sé, weón! Escribimos pura weón En la pantalla de Oscar Sí, sí Tienes razón Me acuerdo que ese fue el último El único show que yo fui al Don Oscar Fue esa vez que colocaron varios mensajes Hasta el Diego Chupalos ¡Ay, qué fue ver esa weón! La hicieron como tres o cuatro veces ahí, weón Pero la vez que yo fui salió esa weón Pero esa vez andábamos con el Iván Y con el Derek Cuando recién llegaron Humilde y buena persona al Derek Siempre me da chela, weón No, nada malo decirte al Derek, weón Le echamos de menos Oigan ¿Sabes cuál? Yo tengo un mejor recuerdo, weón Esa vez que fuimos a GLL También andábamos con el Iván Y Tocaba el gran main event Manolete Contra Manolenta Phil Harrison Y era como que No, otra vez, weón No, pero es que me acuerdo que Ese día hicimos una weón súper tonta Porque estábamos sentados como en el ringside Y pasamos a la galería Y después nos fuimos para arriba, sí Bueno, llegamos a la galería Nos paramos y nos fuimos Y después como Yonamena dijo Estaba la La que ahora es Megan Ah, ya, ya Dijo Chiquillos no se vayan Chiquillos no se vayan Que es una lucha No, si nos No, si vamos a ir a comprar No, yo le dije No, si se Ya, tranquila Ya, ahora vamos a ir a A la segunda canción No, pero ahora No tenemos comerciales Pasamos de largo Así que Ahora vamos a escuchar a Between the Mountains Chilenos Por si acaso Estos Vultures Volvemos enseguida Con el programa Que vale Too late Ahora Ahora sí Volvemos con el programa Que vale Too late Acabamos de escuchar a Between the Mountains Con Vultures Síganlo en sus redes sociales En Instagram Búsquenlo en Spotify Una buena banda chilena De No sé si De dominarlo Hardcore Post-hardcore Bueno, ellos mismos Sabrán la denominación exacta Pero una buena banda Pero la música se disfruta Obviamente Obviamente Pasamos el aviso Que nuestro buen amigo Fotolibre Hombre serio O el vocalista Ceper Gil Como le decimos nosotros Está buscando ayudante Porque en la quinta región Él saca fotos Pero a veces De vez en cuando Tiene que hacer otras cosas Pega Entonces necesitas alguien Que se mueva por la quinta región Que era sacar fotos Todo eso Ya sabe Escriba a El programa que vale Arroba Gmail El programa que vale CL Arroba Una consulta BLL todavía Viven Sí, BLL Tiene eventos La próxima semana En el tour de los cerros Lo que pasa es que Lo hacen un poquito más El torneo de los cerros Sí, como está Lucha y cultura Porque lucha y cultura Va a ser otro show Tengo entendido Sí, pues sí Lo mismo Lucha y cultura Que nosotros tuvimos En el show Que fue en Conchalí A mí me quedaba Bastante cerca Era como bastante Mala voluntad Mía no Y si me quedaba Dos cuadras Ese día La vi negra Mira, lo que pasa es que Viste la tula negra Lo que pasa es que En el evento principal Esto Peleaba Taylor Contra el giro y límite Límite 3 Algo viola Y el compadre Me tenía que Coger la mochila Lo que pasa es que Estaban en una tribuna Así chiquitita No sé ¿Quién se tiró? Fue El Taylor con Con el giro Y bueno Le tiró una catapulta Y los pies de Taylor Cayeron al lado De mi mochila Y en mi mochila De mi computador Pero Yo puedo advertir Que no solo Fue como en el momento De la nada Cogieron al lado Y me cayeron Y fue como Ok ¿Qué le voy a hacer? Sí, pues no No, era como No era como que Si hubiésemos salido De antes O yo, claro No son Ya hubiese estado En mi casa Con la mochila Pero son cosas De la lucha libre Son cosas del amor De yo la canción Pero Te chispearía Los dos Si hubiera Claro Tú te abordaste De BLL Imagínate BLL A explicar Porque muchos se preguntan En la quinta religión BLL Si hace eventos Pero va un poquito Más polérico Obviamente Todo luchador Tiene sus cosas que hacer Tiene trabajo Y todo eso No es tan fácil Llegar y hacer un evento Así como así No, es que Claro, la gente de afuera Piensa Puta, estos buenos Cerraron Cancelaron el evento Como pasó en la SL Hace poco Pero Fuerza mayor Para hacer un show De lucha libre No es llegar Poner al ring Y subir a los luchadores O si No No La BWB así Que mueve millones Pu No sé Una vez ya se mandó Un condoro Se mandó Una frase tan idiota Que nos querían pegar A nosotros Por una frase idiota suya ¿Cuál de todas? La que pagaban Dos lucas Ah, la grande Ah, no sé A mí me contaron Y yo quería confirmar Claro Pero Puta, está lo mismo Por lo menos pagan Eso es lo de menos Es que ya pasó La moda Esa moda fue como en el 2016 Que el límite como que Se puso en campaña Que a los luchadores les pagan Después como que salieron Los árbitros Después los staff Y yo de público Igual quería cobrar Público por Lucas Público por Lucas Claro Creo que hicimos ese hashtag Como hicieron ustedes No, se lo voy de cielo Por ahora que se puede Suéltame Oye, pero Imagínate Oye, pero La otra wey Que el Diego comentaba recién Cuando iba a explosión Al Diego siempre le pegaban Ah, sí Pero en la silla De GLE Vamos a olvidarla Eso fue un ataque Eso fue un ataque Eso Para explicar Me acuerdo que en la casa de Limán Viva esa weá Y en la mía también Tengo que explicar ese detalle Un evento de GLE Donde En una lucha En una lucha Creo que fue Ranceo El broek que pidió Que le tiraran sillas Fue Hoodheart Que pidió Que le tiraran sillas Al broek Sí Y al momento de tirar sillas Mi compadre Al lado mío La tira Con el detalle Que rebota en el link Y le llega a él No Digo Le botan la esquina No Pero espérate Una persona Que estaba junto con mi Tirando sillas Lo tiró Y le cayó La mala fea Que rebotó Y me cayó No pero no rebotó La weá fue directo A ti Tuviéramos La otra semana A buscar ese video Y la otra semana A la montar el video Impíteme de nuevo Para reírme La próxima semana Tenemos Se supone que viene Una invitada De peso Violenta Yo vengo El día No la vamos a confirmar Hasta el último día Porque puede pasar Cualquier cosa Pero una invitada Sí Muy bien Nos va a sacar la chucha A todos Buena Lo voy a ver No pero Oye ¿Cuándo van a tener Yo tengo un tick mejor Yo tengo un tick mejor Así Muchos se preguntan Jamás Algunos se preguntaron Piensan que nosotros Le teníamos odio A Ninita Network Por la única vez Que fue parte Del programa Tenemos que explicar A mí no me cae mal Pero nunca me gano Ni una weá No tenemos que explicar La Ninita Es parte del programa Que vale No es que le tengamos odio Tiene su contrato Tiene su contrato Por dos serranitas Y un capo No Le pagamos la disposición Le pagamos en papas fritas El trato es que Cada vez que hayan papas fritas Ella puede comer Todas las que pueda comer Y puta Se las come todas Se las come todas Las papas Pero bueno Tenemos que explicar Que nosotros No le tenemos odio No Nada que ver Yo sí la odio Yo sí la odio Sobre todo Cuando se pone a abrazar El paquete de Doritos Pero si es hambriente Es hambriente Igual que todo Ella es más hambriente Yo le quiero mandar un mensaje Tú eres un pozo sin fondo Bueno yo siempre Participo por mi Instagram Nacho.tsr Y nunca ganó ni una weá Oye los concursos Ya sabés Tus concursos están arreglados Eres de los que están vetados O capaz que estoy vetado Me llegó un mensaje Niña Network Y estás baneado Bueno si nunca me ganó ni una weá ¿Cuál es la diferencia? Estás más baneado Bueno antes tenía ahí Una remota posibilidad Ahora ya no Hoy en día podemos decir Que tenemos compañeros En la quinta región Tenemos gente En Concepción Que es la última La segunda chica Que tenemos En la página No vale No vale No está en el whatsapp No si no la vamos a poner Al whatsapp Porque por un mismo Son mariconinos Porque usted no whatsapp Porque usted su contrato No lo quiso renovar Tenemos que decirlo en vivo Usted se fue Usted nos acusó Diciendo de que los otros Lo hayamos echado Cuando usted se fue solo Ustedes me echaron weón No Ustedes me echaron Votemos la verdad Este weón nos dejó Por tomo como rey Si Mira aquí están Aquí están Creo que estuvieron acá Y después Después se lo cagaron Y después Pudo volver Podemos decir que Se hizo el tatuaje Para que le regalaran Un entrapo Y la tuvo que pagar No Fueron dos entrares Y pagó las dos Pero hay que explicar Nunca lo echamos No No pero el se fue Son humoradas Que si El tiempo Mi tiempo ya no es el mismo De antes Así que no Hoy en día Tú crees que no sobra el tiempo No No es por eso Pero Puta tienen más tiempo que yo Este weón deja a los dos hijos En la casa solo Weón yo no puedo todavía Lo dejé jugando Fortnite Fortnite Yo la dejaría viendo El profesor Ross Los chistes de ahora No está igual Oye puedo contar un chiste Dale 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 No no así Seis más fome que la chucha Que lo cuente el Diego entonces Mira Si nos ponemos a acordar De los que Oye te acuerdas Cuando fuimos con Cierto luchador Al barrio Bella Vista Yo no quiero decir Quien es No voy a decir Quien es Un amigo de la casa Hay que dejarle Si un amigo de la casa Que vivían con chalices Ah ya Ya pa que Es guatón viejo y pelado Y cocina rico Si La weón es que Fuimos al Bella Con Fuimos todos No Yo no andaba Yo no andaba Yo no salio Con ese viejo cerdo Una vez fuimos a comer pizza Me acuerdo Ah pero este Cuentaba O estábamos los tres Estábamos los tres Y el grave Y van de grave Ya En un momento Ese amigo luchador Se le pasaron las copas Las laras Cuéntate una nueva Y yo le dije Oye sabes que Yo pienso que tu luchaste mal Y me empapeló Todavía me duele No pero Se orinó encima tuyo Si pues Y fue como que Le hubiese sacado la madre Pero fue No pero Ver tu cara de destrucción Fue impagable No Que cara de destrucción No No tenías como responder Ese día Pero si yo escuchaba Nomás Que le iba a responder A un buen picado Si no va a entender Y borracho Y viejo Más encima Igual lo quiero Al bonde No Quería contar las anécdotas Este programa que vale Ustedes como yo Contando las anécdotas La semana antepasada No pero no creo Que se enoje Igual lo puedo contar De nuevo Tiene derecha réplica Un invitado menos No Que viene igual No Que sigue No es esa Yo ya le dije Que el día que venga Tiene que hacer Asa en vivo Así que ya Pero Sandwich y lucha Debería haber No sabemos fecha Pero sabemos Que no Solo él sabe Solo él sabe Era interesante Solo el viejo ¿Ustedes sabía que nosotros Éramos media Pero hasta el momento Estamos esperando una fecha Si te escuchas Y fue una buena experiencia En todo caso Nosotros transmitíamos Los shows Igual como hacemos Con Fight Y los sanguchitos Ah Fight ahora está con Clandestino Uy que buenos Sanguchos Muchos no pensaban Pero el único show Que nos transmitimos De Fight Fue el primer show Porque lo fuimos Pero todos los demás Pero Si fuimos al primero Si yo fui Andaba hasta este huevo Si el día que andaba En su casa Me parece Que por eso no fue Fue el último Fue el último día Ah si yo andaba El del huevo No lo transmitimos El que se hizo de noche No ese también Andábamos en Conce Cuando transmitimos Ah ahí fue cuando El guatón Planeta Nos polio todo CNL Y era todo mentira Eso No pero Por ejemplo Nosotros transmitimos Siempre que hay Show de Fight Lo transmitimos No Nos esperen Calidad impresionante En algún momento Vamos a hacer Siempre desenfocado Siempre desenfocado Pero vamos a tratar De mejorar Y ojo le tenemos Puedo avisar Un mini spoiler En agosto Se viene un evento De explosión El aniversario Y le vamos a tener Una sorpresa gigante Para ustedes Igual como fue El año pasado Que nosotros Tuvimos presente Este año Una sorpresa gigante De las dimensiones De DJ Planeta Deberíamos ir Porque fue por la agrupación Que nos empezamos a juntar No pero si el año pasado Fuimos todos Si no había como Tenían como echarnos Yo no fuimos Bueno porque En ese tiempo No te daban permiso Porque no tenías permiso Puede ser Yo empecé a juntar Con ustedes en GLL De hecho Tengo que decirlo Sin el Bora Esto no sería posible Gracias Un aplauso al Bora Aguante el Bora Que lo recontraten Hay que explicar Que nosotros El Bora Es un gran amigo Nosotros Que nosotros Hicimos la talla Es que el Bora El Bora Oye pero si El Bora Solo dijimos pisarte Faltan dos ¿Cuáles eran los otros dos? ¡CONDONES PARERES! Que duran dos minutos Catorce segundos Y para hacer De todo Y por último Estaba la botellería Maricon Juan En San Miguel Y fuimos Y fuimos La hueá de Jimbo ¿Te acordás cuando Fue en la ligión? Comida china Jimbo Con N Jimbo ¿No se aguanta cerca De mi casa? Jimbo Está en departamental Creo Exactamente señor Oye No sé si lo hemos pasado bien Imagínate En esos años ¿Quién eran los medios Que había? ¿No? ¿Caust Pro? ¿Taba Bro? ¿Fanático? No ¿Fanático partieron Mi compadre ¿Nosotros? Aparte ¿Estaba mi compadre? Sí busco ¿Quién tu compadre? Ah Lucha Te Amo Lucha Te Amo Lucha Te Amo LTEA La teneza Hijo de puta ¿Quién más? Suples que llevan Más de 11 años Así que Pero ellos son distintos Que hablan más A nivel internacional A nivel global Hablan de la W Debo decir que Ahora hace poco Con Xtreme Empezaron a hablar De lucha libre chilena Sí pero que Es que Igual Ellos llevan mucho tiempo Allá en Xtreme Es como difícil Hablar de lucha libre chilena O sea Al menos cuando empezamos nosotros Porque A mí cuando estaba En Indie Wrestling Chile Chúperlo Me pedían Me pedían el review ¿Cachai? Y a mí se me olvidan las weas Weón La misma que a mí Salí del show Oye ¿Cómo estuvieron las luchas? Buena weón Bien weón ¿Y qué lucho? No sé Puta no me acuerdo De hecho Yo por eso no hacía los reviews Y me daba Baja weón Ir a anotar un show Si yo voy a un show De lucha libre Es para disfrutar No es para ir a anotar weas Sí A nosotros Imagínate Los primeros shows Nosotros solo comentábamos Lucha de Santiago Y ya después pensamos Dijimos ya Pensemos con los de afuera Y nosotros Cachamos muy poco Quinta Región Max Acción Sin Límites Y Max ¿Por qué iba yo? Y de hecho Hay un saludo Que nunca se subió El de Roby El del Mr. Sack Boom 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 No sé Hay un saludo ¿Te acordás? La peña weón Ordinal Un saludo De los tomos ¿Andó en la peña Usted caballero Los malos pasos Con este weón ¿Por qué me gané el trajo? ¿Y seguro al trajo? No seguro con medio terremoto No bro bro Es que a este lo vi revolviendo la bolera Que si soy bien pelotado ¿Te pasaron cosas? Ay la pensó La pensó No es que fue horrible ver esa teta rebotar Oye mira 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 Oye ¿Dejen de agarrarse la teta? Oye pero la bolera Porfa 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 ¿Y dónde puedo comprar esta bolera? En Superus.star Pero no Uy ya estáis terminando el programa Viste que lo jodís No podía poner la música Lo perturbaste No No Tranquilo No Hoy día hasta las 3 de la mañana Por aniversario Ojo que Grandes Nosotros tenemos la idea Así que el jefe nos permite Y no nos echan antes de hacer De venir para la Teletón Vamos Chuleno Pero no va a pescar la Teletón No va a pescar la Teletón Sino va a ser una especie de Teletón para nosotros De moratón Y con tertulia Hasta las 7 de la mañana Mega boy Con Con nuestro buen amigo Quenta amarrado Mientras le bailo la toplera Demolio Quenta es el doctor Y lo dejamos encerrado El doctor Original También miembro del programa Que vale Hay que decir Puta que hay personas Si Ah Pensaron que decir Mucha gente Pero es que obviamente Hay eventos que no todos podemos ir Obviamente siempre hay que tener Alguien que nos ayude En todo eso Ah ahí de hecho Se me olvidó Alamo Eh bravo Imagínate Mucha gente pensaba Me decía Si yo tenía Teníamos gente en España ¿Cachai? Por cómo dar los resultados Deberíamos No si ya Y los vamos a tener Maravillante No es que con calma No es que con calma Como se ha hecho hasta ahora Porque Esperamos muy pronto Nos costó llegar a la radio Nos seguimos Ahora vamos por la FM Claro Nosotros queríamos llegar a YouTube Pero le copiamos Le copiamos la idea A los mejores Y al final Los dos murieron No sé La entrevista Igual está muy buena Sí La entrevista Porque la weá Que queríamos hacer Cuando empezamos Era Weá Era copiar la almelate Era una joda Era usted de Condoro Pero es que era copiar la almelate La weá Porque de hecho Está como que Damos personajes Para la weá Igual tenía ganas de hacerlo Pero técnicamente Obviamente necesitábamos Las lucas Los implementos De hecho En mi casa Lo hicimos Pero sin transmitir Porque hablamos Y era más fácil Porque técnicamente Es algo más improvisado Sale en el momento O sea Como la weá Que estamos contando ahora Hay muchas historias Que algunas No las vamos a contar Obviamente Porque hay nombres Que no podemos atacar Como cuando ese weá Se cagó ¿Para qué? Hay una talla Que no es tan brutal Con el Diego Que pasó en un rest En Superstar Que fue La de cuando comió Fideos con la ¡Aaah! ¡Cormatita! ¡Es increíble! ¿Por qué nació En la talla El Cormatita? Porque Justo ese día Noieta Digo Tenedor ¡Pero explícala! Estábamos haciendo Fue para el primer Full Destruction Full Destruction ¡Hotena! Sí, ese día Yo llegué a las 9 de la mañana Porque yo quería Sentarme Y yo tené Arriba Pico ¡Hoteno! Y decí ya Tranquilo Sentarme Y estar en el pico ¡Hoteno! Puede que te guste Sentarte Arriba 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 Ya ahora Ahora sí Sientate tranquilo Arriba Arriba Ya Oye por favor Panda Póngalo así Ya cagado ¿Cuándo este programa Ha sido serio Weá ¡Eh! Ya 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 Te sentaste en la punta Al pico ¿Y qué weá? Llegaste temprano Llegaste temprano Va a ser el primer weón Que se sentara en la punta Al pico Ya ¿Qué haces ahí? No cuento ni una Ya La va a contar él Y él la cuenta Ya Que la cuente el Nacho La weón es que Me dijo Oye que te gusta agarrar Mi grupo Me dijo Me queda como muy tejo Me dijo Me dijo Oye Nachito Llegue temprano Va a sentarme en la punta Al pico La weón es que me dijo Juntémonos a las 9 Yo llegué como a las 11 Para que iba a llegar antes Si el weón estaba haciendo la fila La weón es que el weón lleva almuerzo Y el weón se sienta como un indigente cualquiera Puso un cartoncito el culiao No, no había cartón No había Abrió su tupper Y yo empecé a comerse las corbatitas así de una Subito perio Bueno Las filas bien weón Porque estaba acá en el loco Un histórico No, que horrible Un histórico de GLL La raja Sudá Pegudo Y el pico Viste, hemos pasado de volarse con caca A sentarse arriba del pico No, no, no Esto va de mal es peor Ya entonces Se estaba comiendo las corbatitas de una En la punta del pico Claro, pero sigue Estaba sentado en la punta del pico Comiéndose las corbatitas de una Oiga, que el tiempo El de rayos Ya, perdón Perdón La weón es que La fila Bueno, toda la fila Que llegaba hasta como Mata más o menos De San Diego Cuando está el caufo Como hasta Mata Veían al weón Comer fideos Y ahí salió el nombre Corbatitas Manzavita los weón Que estaban en Mata Viendo este weón Comer fideos Weón Es que salió la weón Que pasó Es que iba Iba entrando la gente Y este weón No dejaba de comer fideos Tenía hambre Y apareció Pidino El hijo No, ese viejo Aparece en pasión Que significa que te desorden Sigue comiendo Corbatitas Es como el compadre Moncho Es Providencia Aguante el compadre Moncho Que pronto vamos Tenemos un saludo Pronto, pronto Se lo pillamos en la Comic Con En la Comic Con Sentado arriba Usted sabe que Por primera vez Logramos ir a un show Un evento grande Oye, ¿cómo estuvieron Las luchas de legión? Yo supe que estuvieron No, si nos estuvieron malas Pero tenemos que ser sinceros Nos vimos todas Mójense el potito Nos vimos todas Porque andábamos La Comic Con Era para ver otras cosas Tenía que sacar fotos Oye, tiene el micrófono No me llevaron No me llevaron a Comic Con Pero yo En otras convenciones He visto a Legión Y Legión allá Va solamente a probar Lo que puede ser llamativo Para el público Que va a Legión Ah, pero es una buena idea ¿Cachai? Pero ahí tú no vas a ver luchas Que tú vas a decir ¡Oh! Es como los shows de beneficio Hoy La invitación a Comic Con Salió de cueva Fue un show de De explosión Que era a beneficio De un colegio Que no sé Que querían hacer paseo curso Una huella así Y el siguiente Como evento grande Como Pay Per View Digamos Ajá Pay Per View Que no me ha hablido De ese huella No Con Maulén no Que es un miembro Del horario El programa que vale Está semi-contratado Que lo paso Mira Puta ¿Tiene problemas Con el señor Maulén? Cuente 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 No Es que lo que pasa Que es loco De mi huella Y mi hermano Y es confianzoso Con El huella es confianzoso ¿Cachai? A mí no me gusta Que me huele Si yo no huele Le da color Le da color Pero si Le da color Le da color No pero igual Buena onda con el saco hueá Ya Por favor Un rotor La próxima semana Vamos a tener a Maulén Acá No Si Maulén quiere Le da su Su contraparte Tiene todo su derecho Usted sabe que este programa No es posible Sin los auspiciadores Obviamente Porque la música Cambia así Muy bien Y de repente Son Rivo Con son Nike DJ Panda No es comparado Al guatón ese Que había No Usted sabe que esta música No habla de Los gigantes De Caperuza Porque Caperuza Tiene Calzoncillos Miren ¿Quieren ver los míos? No 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 Hay gente comiendo Tienen Corales ¿Quieren ver los míos? No No Pero tienen Tienen buena ropa Los cabros de Caperuza La polerita de Eloy Ahí sus bonitos Oye enteros Oye enteros De repente Las poleras luminosas Claro Sorteamos una polera luminosa Sorteamos una polera luminosa Sorteamos un banano De Stone Cold También Tiene banano Tiene calcetines Tiene gorrilla Tiene mochil Mande por favor una polera Que no sea talla XXL Por favor No Usted tendría que saber Que Caperuza Hace puros productos 100% originales Y tienen cuponcitos De repente ahí en Instagram Y volvió a la página Pero antes de hablar Usted sabe ¿Usted sabe dónde podemos pillar a Caperuza Amigo eso? Sí Pero por su pollo Lo podemos pillar En Instagram ¿Cómo? No sé Pues dime tú Instagram y Facebook ¿Cómo? Caperuza Punto store Punto store ¿Y la página web Que sería? Y volvió La página web La verdad es que Es que tengo serias dudas Acerca de la página web Pero estoy casi seguro Que es Caperuza Punto store Muy bien Usted quiere confundir al panda ¿Cómo? Sí Estoy intentando jugarle sucio Pero no me funciona Yo digo Caperuza Punto store Y mira Anda siempre atento Muy bien ¿Y usted sabía que tenemos Segundo auspiciador? Porque aquí El cambio El auspiciador El auspiciador Es muy bueno Es un loco pulento Hace un gran trabajo Pero puta que me cuesta Pronunciarlo Usted no sabe pronunciar Retro comic poster Sí sé pronunciar Retro comic Retro comic poster Los mejores posters Como el que está ahí Que va a mostrar ahora Voy a tapar mi horrenda cara Bien Del detective Ojo que este poster Está en la rifa Que vamos a empezar A partir de mañana Números a 500 pesos ¿Cómo vamos a hacer la rifa? ¿El ganador elige su poster? ¿O vamos a sortear uno nosotros? Cada 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 poster Es una rifa Cada poster es una rifa Ojo La gracia Es que La persona elija ¿Sabes que yo quiero Dar la rifa De este poster? Maravilloso Sí porque si no va a ser Ah no me gusta el poster Usted elige el poster Puede ser Puede ser Y ojo Este va a ser No va a ser la única Porque se va a venir Unos bacán Porque no salen No solo hacen poster así Yo he visto unos posters Muy bacanes Ajá Tienen de Tienen de De esas músicas satánicas Que le gusta a usted caballero Hacen así Imagínate No sé si lo alcanza a ver Pero De los pulentos Sí Hacen trabajitos bacanes Tienen música satánica De esos De esos Iron Man Que escucha usted Caballero De esos Antes de Cristo Después de Cristo Como se llama Y usted sabe que Retro Comic Porter Lo pillamos en Facebook Y en Instagram Y en Instagram Como Retro Comic Porter Así como lo pronunció él Y pronto se viene El tercerofición Muy pronto Muy pronto Así que Ahora si volvemos A la música normal Porque ahora si Le traemos A nuestro Compañero Esperamos verlo Más seguido Ojalá Que le piten Más seguido Si no quiera que haga Los señores que tienen Este programa Son exclusiva responsabilidad En GEL Lucha Libre No No mentiras Son responsabilidad mía Si alguien tiene algún problema Que me escriba No le voy a contestar Porque me importa un pico Muchas gracias Saludos Así que Nos volveremos a encontrar El próximo viernes A las 22.30 Si el pulenta Si lo quiere Aquí mi compañero Diego Si no quiere igual El Eison El Gomero Jorgito El Gomero El Gomero de turno Y obviamente a Nachito Y quien le salve A Lázaro Nos volvemos a encontrar La próxima semana Y nos vamos con el último tema Vamos a ver si Lo tiene a mano La pauta Porque siempre se va a olvidar El nombre Rápido Por favor Don Jorgito Tenía abierta Una foto muy suculenta De Don Caperuce Muy bien No la tengo ahí ¿La digo yo? Muy bien Dígalo usted Porque el único Que tiene la pauta Que la diga A ver se la va a decir Bien Ojo que La banda Este la puso Red puso el nombre La canción primero Y después la banda Esto se llaman Tantos otros todavía Con la canción Liz Sergia Desde Concepción Para el Mundo Nos vemos La próxima semana La próxima se va a hacer Una luchadora Que va a dar mucho Violentísima Hasta el próximo viernes Violentísima Vamos a confirmarte Ya salimos del aire Puta que soy ordinario Weón Betvre que sí Últimos el aire